Trato de decir el mensaje de diferentes formas, pero es que es el mismo virus. Yo creo que aquí es un asunto de que cada persona introspecta, que entienda hacia adentro que estamos en ese momento histórico. No hemos vivido algo como lo que estamos viviendo. Y en esto todavía no hemos sentido las consecuencias a nivel sanitario, a nivel de las personas que empiecen a ir a las unidades de cuidados intensivos. Pero el riesgo está, es latente, es real. Y es lo que yo he dicho, no tenemos que tocar el fuego para sentir que nos quemamos. Las reglas de oro siguen siendo las mismas. O sea, si alguien está enfermo, no tiene que ir a trabajar, no tiene que ir a ningún lugar público a exponer a otras personas para que se enfermen. Las personas más frágiles, los adultos mayores, tienen que tratar de evitar ir a lugares públicos. El hecho de las burbujas sociales, todavía hay gente que no lo comprende. Y hemos encontrado gente que hace fiestas. El hecho de no saludarse con la mano, no darnos besos. Yo sé que la mayoría de la gente sí está entendiendo y está siguiendo el mensaje. Pero hay todavía un sector de la población que, por eso les digo, ¿para qué tocar el fuego para quemarse? ¿Para qué sentir que uno se está ahogando para pedir auxilio? O sea, estamos actuando de manera preventiva, de manera proactiva, para evitar que exista transmisión comunitaria, para evitar que familiares o personas cercanas o amigos cercanos vayan a fallecer por el COVID-19. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.